Buenas tardes y como usted ya lo mencionaba, precisamente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes está realizando, realizó un foro esta mañana con respecto a la reorganización del transporte público modalidad autobuses, lo que se ha llamado popularmente la sectorización de las rutas de buses y es que los diferentes protagonistas de esta situación se encuentran a favor de este tipo de foros para fomentar lo que es el pago electrónico, la modernización de la infraestructura vial así como carriles exclusivos, veamos la siguiente información que hemos preparado para ustedes Con el objetivo de incentivar el uso de transporte público frente al vehículo propio el Ministerio de Obras Públicas y Transportes realizó hoy un foro abierto con representantes de diferentes sectores Según Lisa Castillo, viceministra del MOP, somos presos de las presas por esta razón hay que buscar intereses en común Algo muy importante es que aquí todos tenemos interés, entonces pongámoslo sobre la mesa y busquemos en qué intereses estamos en común y en qué podemos ya trabajar para poder implementar estos procesos, entonces busquemos la forma de articular no solamente conversaciones sino estructuras metodológicas que nos permitan llegar a esos consensos, a esos diálogos, a esos acuerdos para implementación directa de la reorganización del sistema de transporte público En esta cartera afirman que se ha venido trabajando no solo en la logística sino también en la mejora de la infraestructura vial Se han analizado algunas opciones con respecto de reestructuración de carriles en algunas rutas se discutieron con el Consejo Nacional de Vialidad sin embargo es indiscutible que esas son opciones que requieren niveles de financiamiento importantes que deben ubicarse también sin embargo se han analizado al menos a nivel de proyecto o de anteproyecto la posibilidad de establecer carriles exclusivos en algunas zonas En la Asociación Cámara Nacional de Autobuceros aseguran que es necesario buscar alternativas para darle un mejor servicio a la población Sin duda alguna es una necesidad, es una necesidad determinada por las políticas nacionales desde finales del siglo pasado el decreto del año 2000 lo que decía es que había que comenzar con su implementación y faltan todavía cosas por discutir, estamos muy lentos en las decisiones y falta voluntad política porque aquí lo más importante es buscar la democratización del espacio público ¿Pero qué piensan los costarricenses al respecto? Lo que se hace en las calles es mucha presa por no tener tal vez un carril exclusivo para lo que es los buses, el servicio de transporte público en este caso Mira, para mí sí, tiene que reordenarse, además bien a mí se me ha ocurrido los buses deberían de no pasar de las rotondas y que el gobierno ponga un transporte hacia el centro de San José que las terminales sean en lo que es la periferia Con respecto a los buses creo que también es importante hacer un reordenamiento hay demasiado desorden en las paradas en San José es un congestionamiento tremendo en las autopistas, en las vías que son pequeñas en San José Centro porque a veces uno anda en San José y tiene que andar preguntando dónde se ubican tales paradas y le cuesta localizar las paradas Todos concluyeron que es necesario reorganizar el sistema del transporte público Y es que como este tema del transporte público, modalidad de autobús no solo afecta a estos protagonistas sino también a otros sectores entonces en esta reunión hubo representantes de diferentes instituciones públicas empresarios, también taxistas que forman parte de los que tanto utilizan la infraestructura vial de nuestro país Esa es toda la información que yo tengo por el momento Continúen ustedes con más Gracias Melissa, buenas tardes